Hoy le voy a escribir, antes de poder morir, a los que quieran oír Que es cuando se suena cruda Se te arruga el corazón, la cabeza se revienta, la salida es un dragón Se te queda en la caganda, si no por eso fueran pocos Y no vienes, me te calla, oiga viejo maricón Que pertenece la vergüenza, ahora estén en mi pelón Hoy que la pasa, ya tengo un sobreñadito, si no estamos de bonanza Con flecha de alcohol, la que se da no me alcanza Oiga mis amigos de Cajomolco, San Marcos Ustedes como dicen las viejas cuando ustedes se ponen bien borrachos Y cuando ven en su casa, con el bolsillo bien vacío Sin dinero, sin plata, sin zapatos Y con la cruda, con la cruda compadre Como dicen compadre mi amigo Cholito Cuando llegas a la casa a las 5 de la mañana Y yo creo que todos la conocen Que es lo que dice la vieja Cuando llegas en la madrugada Y es sucio Y la vieja te dice así Una frase Y dice Oye viejo maricón Sin vergüenza Ya tomaste otra vez Así es lo que dice la vieja compadre Y dice Y saber con quien andas Es lo que dice Con una chica Con una chica de Cajomolco, San Marcos Cuando llegas y te dicen cosas Y luego te empiezan a preguntar Y te dice así Y a ver dime ahorita Y te sobró dinero para pagar la luz No hay Para pagar el teléfono No hay Para pagar el agua No hay Y la vieja dice así Yo quiero ropa, hombre No hay Quiero zapatos No hay Quiero dinero para ir a la feria De Cajomolco, San Marcos No hay Quiero dinero para ir de compra De Malacatá No hay Oiga viejo Pero para chupar Si hay Ay Diosito Si borracho Te voy a pedir Con la cruda Me sale Del viento Yo les quiero sugerir Si se quieren divertir Una a otra cualquier día Para Es la cama Barato Cuánto más vico lo soy En los de los superiores En los ajos En los suyos La boda Ahora Me viene Con los zapatos Y luego me encenderé Con los buchas Y conciertos Ya cerraron Y en un tejeraje Fue con mis amigos En las barras En las piezas Los amigos De los zapatos Los amigos De Malacatá Los amigos De Cuatro Caminos Y dice, y dice, y dice Ay, Diosito, que muy rápido te ofendí Con la cruda me sale de miedo Con la mano arriba, con la mano arriba Eh, 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 eh Eh, 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 eh Somos torquestes de Sanchetamonchichén Departamento de San Pedro Estechen Dormorito del Suérez De los hermanos Quintos Fuerte 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 Hoy, papá, por favor, ponga mucha atención Cuanto cual tenga sus casas Vente, tuve, tuve, tuve Acá se le hace engorajado, se toca a la poli Y la suerte de que estás, que me cae la tijana Pero no me hagan tratado A tu verga se me apore De la mano en el corazón Y mi vino a todo sido Por tu mamá en el cuello Y la cama no me importa Trabajar en la batería Se acuerda de noche y día Pero yo no creo que dejo las orejas O para de vos Las chavas siempre te reengan Así, así Papacito de mi vida por piedad Soy tu vieja, tigreta y borrachando Y por supuesto por acá estoy conociendo Entregando un tema especial para los grandes amigos Acá de este mismo lugar Para que los brutes pecan los gocen los grandes amigos Y esto va El Cinco y dos mil Pobraciendo con mucho cariño con los amigos M1212 con los amigos que se han de la pista de baile Con cariño Con cariño con gran amor Hoy te dedico esa aspiración Linda mujer yo te doy mi amor Entregaré todo mi corazón Jamás olvidaré Es un poquito lindo Y un poquito de foco Y siempre besaré Los días de mi alma No me hagas pasar Te quiero dejar Sentencia en tu voz Ay, 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 ay ¡M Mitte, cirito! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Rompe corazones! Saludcito, saludcito con cerveza, coronita, amigos Espero que la están disfrutando las chelas Así se vuelven mis amigos Se van a llorar Se van a llorar Recuerdos de la pandemia Se van a llorar en ocho meses de cuarentena Se van a llorar con la onda Traigo sentimiento, pero amor Porque adentro En el mero fondo de mi corazón Dejan decepciones que me han golpeado Una soñanera de tu mal y tu amor La mujer que quise y me dejó ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dejó? Por, por, no Le sigue los pasos y mantén los dos Y yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los dedos Y loco por tu amor Las leyes de la tierra Que ya no me silencian Me hicieron sin violencia 20 años de prisión Aquí está un pizanero Mirando a la gareja Coneca de la cielo Donde se encuentra Dios Ay, 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 chiquitita Saludos bien para María Juliana Que se encuentran en mi fiesta En el hermanito San Simón Para Juanito Juanito López 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 Es imposible que lo déjame Ya sin todo eso me arraigo el alma Ya lo pido y yo ya estoy contento Si ando aburracho pa' que me vuelto Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será mejor? ¿Cómo que me viste llorar y angustia? ¿Cuál de los cuatro será mejor? ¿Cuál de los cuatro será mejor? ¡No! 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 Ahora sí puede vacilar, ahora puede vacilar ¿Por qué tú quieras? Yo no quiero de tu amor, ni me puedes engañar Tus caricias traicioneras Me despido con dolor, llevo mi alma en dolor De tus presiones Puedes ir con ese amor y dejar entre mi pecho Que antes era mía Los palomas van a volar y los brazos van a amar En el olvido No pudieron regresar y el cabello devuelve a encontrar un nuevo olvido Mujeres, mujeres, el amor nunca se compra El amor no se vende Solo por el fin, con amor, con amor Para ti, chiquita Las chicas de la unión Trabajo de héroe, el amor que te guardo a ti Y el amor nunca se vende Ni tampoco se anda alquilando Aquí te lo prometí Aquí te lo estoy guardando Mi corazón te quiero a ti Mi corazón te quiero a ti porque te lo haces superar Porque el amor que yo me sigo es un amor a todo dar Mi corazón te quiero a ti Porque el amor que yo me sigo es un amor a todo dar Música 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 Muy bien, seguimos con el sonido comando y la música 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 Vamos a abrazar entonces ahí para que nos gocen Música 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 Quiero dejarme dormido, mirar un buracero Me miró caminando, mirando grado Como en ella noche, no puedo separarlo Me hace loco de quererte, quererte a mi lado Hoy no quiero ni verte, te pido la bonita mejor Quisiera recordarte, en todo mi recuerdo Quisiera abaracharme, nadie me ha pensado en todo Te pido la bonita mejor Te cruzaste mi camino Te pido ver Que ahora no es conmigo Ya tengo tu recuerdo Pero te quedo conmigo Me hace mi recuerdo, mamacita Como fue quererte, en el viaje a mi lado Hoy no quiero ni verte, te pido la bonita mejor Quisiera abaracharme, en todo mi recuerdo Quisiera abaracharme, en todo mi recuerdo Quisiera abaracharme, en todo mi recuerdo Pero mujer, te cruzaste mi camino Quisiera abaracharme, en todo mi recuerdo 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 Ángela se llama, una morenita, aunque bailo diría, yo la conocí, si le miraba a todos, si le miraba a tonita, baila su de rubia, hasta la aranche. Ángela no baila tanto, mira, quieres bailar, ven que vamos a tratarnos, porque se puede casar, si quieres seguir bailando, vámonos a descansar, y en el que nos ponemos, ángela quieres parar. ¡Vinimos! ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡Para ti, Mari! ¡Ay, amor! ¡Cómo te extraño! Ángela se llama, una morenita, aunque bailo diría, yo la conocí, si le miraba a todos, si le miraba a tonita, baila su de rubia, hasta la aranche. Ángela, ángela no baila tanto, mira, quieres bailar, ven que vamos a tratarnos, porque se puede casar, si quieres seguir bailando, vámonos a descansar, y en el que nos ponemos, antes que quieras parar. ¡Para ti, Ángela! Ángela no baila tanto, mira, quieres bailar, ven que vamos a tratarnos, porque se puede casar, si quieres seguir bailando, vámonos a descansar, y en el que nos ponemos, antes que se ponemos. Antes te quieres parar Guitarras como la mujer Si no la toca no suena Si no la toca no suena A la mujer me toca en la pierna Guitarras como la mujer Si no la toca no suena Si no la toca no suena A la mujer me toca en la pierna Guitarras como la mujer 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 Si lo chico Un tocadín de la guitarra Alcalde 12 mis amigos Uy, alcalde de producciones Una guitarra, una guitarra, una mujer Una guitarra, una mujer En el que se debe Siempre tengo mi mano Una guitarra, una mujer A la guitarra, una gordacito A la mujer, a la mujer Una cosa buena, a la guitarra, choque Chocale el arco, y a la mujer Chocale, chocale la guitarra, chocale Chocale el arco, y a la mujer Chocale, chocale la tierra ¡Vale, amor! ¡Vale, lo único! Música Ella es la única Música Hola, mi corazón me conocía, con cariño Me reconocí que no lo te adhiero Desde que la vi, fue mi amor sincero Con el corazón, sé que te quiero A la muerte, fue mi amor sincero Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi corazón, ella es mi corazón Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi corazón, ella es mi corazón Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi corazón, ella es mi corazón Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi corazón, ella es mi corazón Ella es mi corazón, ella es mi corazón Siempre el amigo, Ricardo Ella es mi corazón, ella es mi corazón Ella es mi corazón, ella es mi corazón Ella es mi corazón, ella es mi corazón A todas las chicas, las han enloquecido Les trató tornando con su cuerpo de bailar Con la muerte del instante, no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia, papo, perro y con sabor Ella es mi amor, ella es mi amor Ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi amor Ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi amor Ya llegó, ya llegó El compañero, el compañero, el compañero, el compañero Ella es mi amor, ella es mi amor 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 A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas están en la casita, a todas las tornadas con su cuerpo de bailar Y a todas las banditas no quieren bailar, porque si negra se paga un poco de sabor Y a todas las chicas se paga un poco de sabor, y a todas las chicas se paga un poco de sabor Ya llegó, ya llegó, llegó Sergio Bailador, llegó, llegó Sergio Bailador Ya llegó, Sergio Bailador, llegó la mamá, mamá de Nicolás Ya llegó, Sergio Bailador, baila el calabo que le gusta más Ya llegó, Sergio Bailador, nunca me terminó, es tu buen amigo Mi inventada baila y belleza de vino, es el bailador, tiene corazón, enamorado, pero de montón Eso, saludo, cordiales, pero es tu gran amigo César Chávez, el vocalista de Super Vigía Tropical Eso, y venido, eh, los amigos de Integrante de Magia Tropical Eso Ya llegó, ya llegó, Sergio Bailador, llegó, Sergio Bailador, llegó, Sergio Bailador, llegó, Sergio Bailador, lleva la mamá de Nicolás Ya llegó, Sergio Bailador, baila el calabo que le gusta más Ya llegó, Sergio Bailador, nunca me terminó, es tu buen amigo Mi inventada baila y belleza de vino, Sergio Bailador, tiene corazón, tiene enamorado, pero de montón Díganos fuerza Música Música Y ahí llegó, y ahí llegó, llegó cerca bailador Llegó, llegó cerca bailador, llegó cerca bailador Llegó cerca bailador, llegó cerca bailador Nunca he presumido, es un buen amigo Y pensó la vaina y me enseñó de vino Este bailador tiene corazón, pero este es barato Pero le apuntó Y ándale, ya tengo en serio Gozando Ok, se van haciendo con más El saludo crucial para nuestro gran amigo César Chávez El integrante de Magia Tropical, eso Nuestro amigo vocalista Hay que estar disfrutando Podrá dejarlo a tu duerme sin nada No me importa, amor Porque yo quiero hacer tus besos Pero te quiero a ti A ti le dure, te quiero mucho Pero algo hasta a ti Y lo demás No me importa, amor Que yo te tengo aquí No me importa, amor Que yo te tengo aquí Y si es bonitos han sido a tu lado Crece felicidad Pero soy sin ti, soy como un pez sin agua Como así no estás Aquel odio de este quiero mucho Solo te quiero a ti, yo de mal Que no me importa, me tengo Que yo te tengo a ti No me importa, me tengo Que yo te tengo a ti No me importa No me importa, me tengo Que yo te tengo a ti No me importa, me tengo Que yo te tengo a ti No me importa No me importa, me tengo Que yo te tengo a ti No me importa, me tengo Que yo te tengo a ti Goza Hay amor Para ti Para todas las chicas, salud Felicidades amigos, amigas Que yo te tengo a ti 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 Ok, 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 ok Seguimos en esta sesión con la sesión con más de la música Lo que nos gusta y para todos los grandes amigos Amigos de Cuatro Caminos, Tajumulco, San Marcos Salud para todas las chicas Arriba la mano, señores, amigos Que vienen de diferentes lugares Los amigos allá y la nueva americana Ahí para el amigo López Chávez Visualizando para esta hora de... De la noche, muy especial Amigo López Chávez ¡Venor! ¡Ahí mi! ¡Déjame conmigo, Edgar! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero un poquito, pero un poquito Va pa allá Pero un poquito, pero un poquito Mi caela, mi caela que no tienes alma mía Y no sé a qué me pasa cuando los veo caminar Yo creo que se repara me dice Tiki tiki-ta Tiki tiki-ta Tiki tiki-ta Tiki tiki-ti Tiki tiki-tiki Mi cadena, mi cadena Que tú tienes algo mío Mi cadena, mi cadena Que tú tienes algo mío Yo no sé qué me pasa cuando lo veo caminar Digo los ojos se me paran y dicen Tiki, tiki, ta Tiki, 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 ta Tiki, 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 ta Tiki, 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 ta Tiki, 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 ta Tiki, 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 ta Tiki, 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 t No hay un hambre que te parece quebrada Oh, gotito, esto es mi voz Pero a la luz yo no sabía Oh, gotito, yo le di mi amor Amor, esto eres mi novio, gotito Y cuando la besa la llevo a bailar No hay un hambre que te parece quebrada Oh, gotito, esto es mi voz Pero a la luz yo no sabía Oh, gotito, esto es mi voz Oh, gotito, esto es mi voz Oh, gotito, esto es mi voz Y yo lo como, yo lo apago Como su amor bonita Pero si Un bailo que yo estaba, un bailo que yo estaba, un bailo que yo estaba, señor, que hombre te usó La cueva animada, la cueva animada, la cueva animada, pero mi no la agarró La cueva buena, la cueva buena, la cueva buena, pero mi no la agarró La cueva animada, 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 la y luego me me apagaron, y luego me le hicieron y luego me apagaron tubesicum lacarrón y las pat góyallá y las pató ¡y luego el ruido llama el recarrón! ¡y luego el ruido llama el recarrón! «y luego el ruido llama el recarrón, rock, rock, rock» Bueno, bueno, a seguir bailando, a visitar esta noche Buenas noches, barrando, por supuesto Ahí para toda la gente linda, porque se vayan a la pisa, ahí va, esa no Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba A ver, una bella fuerte, lo que quiere seguir bailando esta noche, una bella fuerte Un chifre a los hombres, pero fuerte Ay, no se oye, a ver, paramos o seguimos Una bella fuerte, lo que quiere seguir bailando Ay, no hay Bueno, vamos a hacer un concurso a esta hora de la noche Recuerden que ustedes, los hombres son los que mandan en la casa, verdad O las mujeres los que mandan en la casa A ver, vamos a ver, a ver, el chifre de los hombres Y las mujeres también, el transcurso viene para ellas A ver, en la cuenta de tres Cuando diga uno Dos y tres Un chifre de los hombres Eso, eso Y a ver, ahorita las mujeres A la una A la dos Y a las tres Un grito a las mujeres Ay, Dios Empatado Empatado, empatado Apareció una Mano a mano Bueno, vamos a conversar con más de la música Qué alegría Compartiendo esta hora de la noche trapecial El agradecimiento es muy especial Y para toda la familia Por habernos invitado Muchas gracias 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 ¡Gracias!